El segundo Inicio PP Ya me meto al túnel ¿Quiere otro ángulo? Otro ángulo, la inversa, dámela A ver, de atrás, dale atrás ¿Qué otro ángulo tenés? No hay pérdida Ivo, no ranúes, por favor Tengo la Derecho de acá Ya Ya Y después Ya vimos el arco derecho Es el arco derecho, ¿no? Sí, sí El balón va ahí El jugador Espera un ratito, voy a evaluar El jugador rojo No va a jugar el balón Nadie me hable El jugador Lo sujeta Al celeste Ok, Ivo Ok Ivo, descríbeme ¿Qué viste en esa jugada? Los dos agarran Y ahí se tiró El mínimo contacto celeste Ok, a ver Otra vez dámela Correcto No, yo no veo que O sea, que los dos se agarran Dale otra vez Más atrás Atrás Dale más atrás Juego en la señal Ya Ok Yo, esta es una Para intervenir Ok, yo lo voy a llamar ¿Listo? Por un posible penal ¿Qué es la valencia? ¿Qué es la valencia? ¿Qué es la valencia? Escúchame, Ivo Te invito a un fair review Por posible penal Ok Vamos a empezar con este ángulo Perfecto Dame un looping al 33% Ya No viene nadie Y después me da este Otro ángulo ¿Viste? Ok Veo, veo que El jugador celeste Va en busca del balón Ajá Y el rojo lo sujeta Con el brazo derecho Evalúalo Tengo este ángulo Te voy a mostrar Ya, ya, ya A ver, ya Más atrás, más atrás Más atrás Tengo otro ángulo Ahorita te muestro otro ángulo Primero ese No lo saques No lo saques No lo saques ese Eso, ya, vamos Ya, vamos Otra vez más atrás Quiero ver los pies del celeste ¿Dónde están? Quiero ver si esta sujeción Lo desestabiliza Ok Mirá su pie ¿Dónde está? De ahí Ya, ahora dame otro ángulo Dame otro ángulo Vamos Otro ángulo Ya, ese es muy bueno Ya, me quedo con el otro El otro me queda más claro El otro me queda más claro El otro me queda más claro El otro ángulo Dame otra vez Dale Dame la despacio Cuando va llegando ¿Ok? Dale, dale, dale Es que yo no veo No lo deja saltar El balón El celeste Ya, ahora Ahora dámela en amplia Dámela en amplia Dámela en amplia Por favor El balón le llega ahí El balón está en contexto del juego Sí Y lo sujeta ¿Ok? Correcto Y esa sujeción Lo impide jugar el balón ¿Ok? Correcto Tiro penal amarilla Por sujeción Al número 6 rojo ¿Ok? Correcta decisión Y vos Ok, ¿APP cómo viene? A ver, dámela en el APP ¿En el APP? Espérame, espérame, espérame Tranquilo APP Dámela en el APP Fíjate, el APP Está limpio Tranquilo Tranquilo, ya Es de esquina Sí, limpio Es de esquina ¿Ok? Posible falta Inicio APP Muy bien, muy bien Choca Posible mano Posible mano Quiero ver Quiero ver con el arco izquierdo Quiero ver con el arco izquierdo A ver Quiero ver Quiero ver Me reclaman una mano Primero quiero ver si hay penal Primero quiero ver si hay penal ¿Ok? Ahí está bien La tengo en la inversa No la tengo más clara No hay una más clara Paso a paso La del arco derecho La del arco derecho Tranquilo, no me hablen No se me hagan mucho Van a mirarlo todo ¿Ok? A ver No la veo muy bien Pero dale Dale, dale Quiero ver la pierna Quiero ver la pierna Quiero ver con el arco derecho Quiero ver con el arco derecho Paso a paso Paso a paso No la puedo ver bien Con la inversa Pero es la mano del delantero Por si acaso Que no ranude No, que no ranude No, todavía están atendiendo al alquero todavía Tenés tiempo Con la que me mostraste hace rato Con el arco izquierdo Vamos a ver Vamos a ver Había una que me mostraste Esa, esa, esa A ver Tranquilo Fíjate la pierna De que Rafiña Tranquilo La pierna derecha Quiero ver La pierna derecha Exactamente Con ese, con ese ángulo Claro Y el balón Sabes que caía Ahí ande vos A ver Vamos Sí Con la mano Con la mano izquierda Lo sujeta En la pierna izquierda A Rafiña A ver, dale Dale, dale Ya, ya Rafiña quiere ir Tras el balón Y correcta Correcta decisión Ahora quiero ver si hay mano Quiero ver si hay mano Quiero ver si hay mano No, no, no El punto de contacto del balón Con el jugador No la veo ahí Con la inversa Tampoco no la puedo ver Con la clock zap Esa es la orbital, ¿no? Ok, a ver Quiero ver si va la mano ¿Dónde están los médicos? Acá atrás Los quiero No puedo apreciar ahí A ver, dale Dale, dale, dale Dale al 100 Dale al 100 A ver Para que no se vea borrosa A ver No la puedo Apreciar Ver ahí Otro ángulo Dale al 100 Le da un carrusel, ¿no? A ver, hacemos un carrusel A ver, hacemos un carrusel Ahí está Cuidado Hacemos un carrusel Ey, ey, ey Le saco amarilla Y ya tenés Vamos Un carrusel Hacemos un carrusel Le saco amarilla Y ya tenés los dos Vamos No lo voy a patear Tranquilo Vamos allá Vamos allá Vamos A ver, dale al 100 Dale al 100 A ver, dale ahí Por favor El rebote hacia abajo Del balón, Rafael Eso Eso es lo que se ve en la pauta Ok, gracias Con una cámara La máster A ver Con la máster A ver Con la máster Vivo No, Rasmus, por favor Estamos revisando la mano Estamos evaluando Si hay mano Si hay mano No es de inmediatez La veo pegada al cuerpo Ok 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 No tenemos evidencia Que si hay mano No hay mano Ok Quiero ver el app Quiero ver el app Quiero ver el app App El penal está confirmado Villaurrell, ok Ok No tenemos evidencia Si hay mano No hay mano Ok Ahí está el pressing Juega con el arquero Ahí no hay falta Le saca el balón limpio Y ahí se produce el penal App Limpio Ok Ivo Todo chequeado Penal confirmado App Limpio Vamos, vamos 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 Vamos